El senador de Colorado Michael Bennett, acompañado por el ex senador Ham Brown y líderes estatales que abarcan el aspecto político de negocio, agrícola, cívico y religioso, presentaron hoy un sistema de principios para dirigir una discusión nacional sobre la reforma comprensiva de inmigración. Un grupo bastante diverso del estado de Colorado que se comprometió a apoyar ciertos principios que van a avanzar el problema que hay en el sistema de inmigración. El acuerdo de Colorado representa un esfuerzo de más de un año de convocar y promover una conversación civil sobre inmigración y fue firmado por más de 100 diferentes grupos y personas a través del estado. Luis, ahora pasamos a lo que para Noticias Univisión Colorado es el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva era de compromiso avanzando contigo.